En este caso, bueno, sí, gráficamente que aparece la cantidad, pues lo voy a cerrar por aquí para que nos amplíe el tema que es, la que nos trae. ¿Y qué es el monumento al que está? ¿Por qué no hay? ¿Pero no te manda el cariño? ¿Por qué no hay? Y ese fue el que nos agradó junto con el acta unidad. Que ya compras, ahora sí que le pones cachito, trae esto para las fechas conmemorativas, porque anteriormente...